La presentación. Ayer presentamos a las capitanas que hoy volvieron a venir. Hoy se entrenaron un contito. Se armó un revuelo entre los chicos y las chicas. Las chicas como un poco de celo parecía. Pero tienen muy buena onda. Yo las conozco a las dos. Son dos chicas muy simpáticas, muy macanudas, muy compañeras. Así que nada que temer. No, no, no. Hablándonos en la espalda. Claro, no en la espalda. ¿Están hablando las capitanas? Y los chicos que estaban... No sabían qué decir, si hablar, si no hablar. Estar tamudaban. Sí. Hoy llegó el momento de que ustedes y ellos, porque ellos tampoco lo saben, conozcan a los nuevos capitanes de la segunda generación de combate. ¿Qué van a hacer estos capitanes? A ver, pongamos esto en claro. Tanto las capitanas como los capitanes. Una pareja, un hombre y una mujer serán capitanes del equipo de los campeones. De quienes salgan campeones. Y una pareja serán capitanes de quienes... De los retadores. Exacto. Que todavía no los conocemos. Todavía no los conocemos. Yo conozco algunos. Claro, yo también. Fuerzo, sí. Mueven la pileta sin ayuda. Una rubia. Todo. Macherano, un poroto. Macherano, no tienen ni para empezar a jugar al lado de los nuevos. No, no, no. Bueno, pero llegan los nuevos capitanes. Llegan los nuevos capitanes. ¿Qué atributo tendría que tener un capitán de la nueva generación de combate? Un atributo. Predisposición, buena onda, sincero, honesto, eso. Y ahí te tiró cuatro de una. Pero perfecto, porque los cumple todos. Claro. Y creo que lo más importante, compañero. Compañero. Yo estoy de acuerdo con eso. Eso para mí es clave. Sí. Compañero. Cumple todo. Eso es cine y cuanón. Bueno. Cumple con las condiciones. A ver, yo quiero saber Flor. Le damos la bienvenida a Flor, claro. Permitime, claro, la capitana del rojo. ¿Qué piensas? ¿Qué debería tener un capitán? Creo que tiene que tener muy buena cabeza. Tiene que ser muy buen compañero. Compañero. Y corazonada y estrategia a la vez. Matías, ¿vos ya estás celoso antes de que arranquemos? No, para nada. Ah, no, como estaba hablando Flor, empezó a charlar con Sergio. Bueno. Bueno, voy a presentar al primero de los capitanes. Cumple con todo lo que dijeron. Con todas las condiciones. Y es atleta, artista y amigo de alguien que lo conoce mucho. No puedo decir quién, pero hay alguien de mi confianza que me dijo es un tipazo, olvídate, número uno, campeón. Le damos la bienvenida nadando. A usted va a caer bien porque nada muy bien. Nada muy bien. Y acá tiene la tabla de lavar, como yo. Sí, sí. Yo tengo más en secarropa, pero él tiene la tabla de lavar. Te lo digo yo, es crack, entrenado. Atlético. Le damos la bienvenida al primer... Ya sabés que te ve nerviosa, Micaela. No, no, nerviosa no. Nerviosa no. Le damos la bienvenida a... ¡Lucas Velasco! ¡Lucas Velasco! Lo hemos visto actuar. Actuar. Pero no lo hemos visto competir como deportista. Bienvenido, Lucas. Se comenta que es muy competitivo, que en los partidos de fútbol se pelea. Se comenta. Se comenta que no le gusta perder a nada. Lucas, bienvenido. ¿Cómo va? Todo bien. La verdad que... Estaba nervioso. El chico como usted. No es para menos. La verdad que estaba nervioso. No agarre el micrófono como rapero. No agarre el micrófono como rapero. Ahí va. Si no, el topo te reta. Mira, ya está haciendo... Claro, se puso nervioso porque ahora tiene que cumplir con todo lo que dijimos. Claro. Mucha exigencia. Le veo cara conocida a este chico. Puede ser. Y le sesiona a alguien que... Tengo cara familiar. Sí, sí, sí. Tenemos amigas en común con ustedes dos. Bueno, lo que le digo es, está muy entrenado. Venís entrenando. Yo sé que vos sos artista, sos actor, pero venís... ¿Hay un ritmo de entrenamiento diario o no? Sí, me entreno. Me entreno bastante. Juego mucho a la pelota. Ah, mirá. Juego mucho a la pelota, hago natación. Juego con el señor igual, ¿eh? Sí. Jugaba. Acá no va a haber ningún favoritismo. No, por supuesto, uno es profesional. Yo escuché, no lo he visto, pero he escuchado que se ha peleado en los partidos de fútbol porque perdía, porque no le cobraban. Sí, puede ser. ¿Cómo? Enloquecidos los muchachos. ¿Qué pasa? ¿Enloquecidos los... ¿Qué pasa, Sergio? No me llegan ni a los talones. ¡Oh! ¿Qué disco no escuché? No me llegan ni a los talones. No, crack. Pero, crack, yo no vengo a eso. Yo vengo a... Ustedes me tienen que enseñar que ya saben de todo acá. A aprender. Vengo de humildes yo, chicos. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Sí, como yo vine a aprender de Fierita. Todo así. Obvio. Acá se aprende. Era una broma. No, no, no. Por supuesto, no pensemos. Si no, actual capitán del equipo verde, ¿cómo lo ve a Lucas como capitán? No me meto con Congo porque me mata a pinta. No, no, muy bien. Mirá, Congo es luchador profesional. Por eso no me meto con Congo, no me meto. Perdió las últimas del Aquavox. Pero fuera de eso... Bueno, más allá de eso. Es luchador profesional, ¿o no? Sí, 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 luchador de... De Muay Thai. Muay Thai. Y bailarín de reggaetón también. Bailarín de reggaetón. Sí, no somos trompa de cosas. No, no somos trompa de reggaetón ayer. Ya te acuerdo. Después, si sale campeón el equipo verde, ¿hay una pelea de Congo entre una generación y la otra? ¿Hay una pelea o no? No, para nada. ¿Una exhibición lo puede? ¿Una exhibición? Ah, sí. Está retirado. Ya se retiró. Ya del Muay Thai se retiró ya. Bueno, todo lo baile que hice ya no puede. Ya está. No está para el Muay Thai. Bueno, pero lo ve bien a Lucas, entonces. Sí, sí, muy bien. Perfecto. Bueno. Bueno. Es uno de nuestros capitales. Es uno, es uno. Es uno. Momento de presentar al segundo capitán. Entonces dijeron que tenía que ser atlético. Compañero. Que tenía que ser compañero. Que tenía que ser trabajador en equipo. ¿Qué más? Ser humilde. Honesto. 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 Algo, alguna... Y la verdad yo lo tengo que decir. ¿Qué? ¿Cómo? El corazón y la estrategia de la misma persona. Exacto. Corazón y la estrategia. Yo lo que quiero decir es... Los chicos están celosos. Yo también estoy un poco celoso. ¿De quién? De Tiago. Porque me parece injusto que uno de los capitanes es amigo de Tiago. Se conocen hace mucho. Trabajaron hace mucho. Juegaron algún partido juntos. Un poco me pongo celoso. Pero todo puede subsanarse. Porque voy a presentar al otro capitán. Deportista. Atleta. Construyó una máquina. A los 11 años capaz de realizar distancias con sus propias manos. Lo voy a presentar. Él es Leandro Pena. Sí, señores. Explota con bate. Explota con bate. Desde el territorio. Esta vez se dejó uno al regreso. La cara de los verdes. Los saluda. Y la pena. No los saluda. Con canasta de manzana. El equipo rojo. El equipo rojo que nos saluda. Algo hizo, amigos. Esto es una locura. Esto es tremendo. Leandro Pena vuelve a combate y festeja. No tiene más el brazo bolido. La alza Barbie. No le duele nada. Muy bien al medio, por favor. Bienvenido al medio, por favor. Bienvenido. Buena, bol. Tira, lo tiró. Antioquo importado. Al piso. Por favor, si me lo pueden alcanzar a mí. Al piso. Al piso. Tiró todo. Pero qué recibimiento. Al micrófono. Sí, cierto. Tengo micrófono ahora. Nada, la verdad que no me lo esperaba. Y sonó el teléfono justo ahora. Mirá, cómo... La campeona también. No, Leandro. No tiene la campeona que no vuelve. No la tires, que no vuelve. No, que no habla español esa campera. Ahí va la campera. El 35% paga la campera esa si llega a ver. Por favor. No. No. No, la campera. Se vuelve. Va la muñequera. No, basta, va. No, basta, Leandro. Bueno, quiero hablar con los integrantes del equipo verde. No, las caras lo dicen todo. ¿Por qué son estas caras? Todavía no se sabe quién va a quedar en cada equipo. Me imagino que ustedes no tienen ninguna preferencia. ¿Por qué estas caras? Voy a decir dos cosas. La primera. ¿Cómo se siente ser expulsado y volver acá al programa? Segundo. Contento, muy contento. El señor... Muy contento. Gracias, eh. Muchas gracias, chicos. Gracias, Fiorita. El aplauso de Matías. El aplauso de Ciro. Están acá ídolos. Gracias. Estos que lo aplauden son los que lo nominaron. Y lo explotaron. ¡Gracias vos! Ídolos, le gritan. Y por último, si el equipo rojo y nosotros pedíamos compañerismo, en este caso no hay compañerismo. Y saluda adelante la cámara porque el último tiempo nunca saludó a los integrantes del verde. Me mataron, Leo. ¿Cómo empezó? Vos ves, Lucas, lo que se viera, ¿no? Lo que me espera, chicos, lo que me espera a mí. Es la bienvenida. ¿Qué tipo querés estar, Lucas? No, no, no. No se puede, no se puede, no se puede. Ya empieza con conflicto, por favor. Le voy a pedir si se pueden acercar las capitanas también. Por favor, las capitanas. Si se pueden acercar las capitanas, por favor. Para tener la foto. ¡Epa! Esta es la foto que está esperando todo el mundo. Capitanes y capitanas en el medio, por favor. Por favor. Bueno, Leandro, deje de alzar gente, por favor. Por favor. Lo que le quiero pedir es si nos pueden ayudar las capitanas con una sola cosa. Acá los chicos decían, necesitamos que los capitanes estén en estado. Si podemos revisar si han estado entrenados los muchachos. A ver. Si los muchachos pueden. No sé, porque Leandro anduvo en Córdoba, estuvo tomando Fernet. Leandro, ¿está bien? Lucas, ¿está bien? Bien con los chiquitos. Perfecto. A ver, Lucas. No. Lucas, ¿está bien? Por favor, Lucas, a ver. ¿Está aprobado? A ver, Lucas, a ver, a ver. A ver si está aprobado, Lucas. Muy bien. Perfecto, está aprobado. ¿Nos toca a nosotros ahora? Yo paso, yo por hoy paso. Amigos, está presentado los capitanes de la nueva generación de combate. Bienvenidos. Bienvenidos. Lucas, Elfina, Leandro y Claudia son nuestros nuevos capitanes. Y ahora es momento de jugar. De jugar y vamos a tener... Tenemos un...